¿Ya estás esperando el bono navideño? ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasa? Ok, no nos referimos a ese bono, sino a los morlacos. La morraya. El varo. La luca. Dinero. En esta época de fiestas, regresen los monederos electrónicos en Mix. Cada 103.1 minutos, participa para ganar monederos electrónicos de mil pesos. Cuando escuches reír a Santa, es la señal para ir a mixfm.mx y participar. El bono navideño que estás esperando, lo tenemos en Mix. Ochentas, noventas y más. ¿Es ese bono aquí? ¡Que no es ese bono! ¡Que no es ese bono!